Hola que tal amigos, que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy con que venimos, bueno continuamos con nuestras promociones, continuamos viendo tu canal, cierto, tu canal que puede aparecer aquí en esta pequeña sección del canal en la que estamos descubriendo nuevas promesas, hoy quien toca, hoy toca un compañero de comunidad, Tag Sponja, un compañero de Call of Duty entonces espero que vayan y apoyen su canal porque canales como este, canales de Call of Duty, somos dinosaurios que estamos en vía de extinción entonces hay que cuidarnos mucho, espero que vayan a su canal, se suscriban, le den un buen like, le digan vengo del video de Naranjito, tal, super bien se suscriban y lo disfruten, tampoco es que vayan a ir, se suscriban y no miren sus videos, no, la idea es que les guste entonces, pues por eso hacemos este ejercicio, para ver que tiene para ofrecernos el señor Tag Sponja el video de hoy, modulo mi voz en Playstation 4 y me hago pasar por un niño rata no sé, me interesa el concepto del video, entonces vamos a ello vale, entonces que tenemos, ojo, está jugando Cold War, ojo, eso tiene mucho mérito una victoria una victoria, una victoria mas o que pase, que pase una victoria mas una victoria mas ¡Pobre! ¡Que pobre tío! ¡Pobre Juan! ¡Qué caos de soy joven! ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué cosa está pasando? ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! ¡Papadía! ¡No está bien! ¡Así de tóxico! Estamos haciendo así de momento, ¿vale? Vale, si, entiendo, entiendo, normal. Para hacer espectáculo es como mi video. Ya me lanzó a Granadas, el video que tienen ayer. Yo normalmente no voy a ir así de guarro. entonces entiendo entiendo eso perfectamente amigos y espero que ustedes lo entiendan antes de ir a editar el video del señor satisfonar eso fue muy divertido la verdad pero solo toca en un town ok que vengo perdiendo si se escucha como un niño rata que padre sabe que estaba andando chicos que cabrón que cabrón y tiene talento con todos los que acabo de entrar a la partida es que de verdad me han tenido que poner en un equipo de manco para que un poco que rato tiene estudos de tanto abandos yo creo que tiene un ratio de 3 de muestra melón uno contra uno de verdad está desesperado por tener amigos de muestra melón el ratio de 3 yo tengo más ratio más amigos que tú más tonto radio de 3 lo que hay yo llevo jugando desde warzone desde warzone que habla como más bueno que tú soy pero si tiene mucho talento estoy mostrando tío de verdad acabo de entrar y ya estoy aquí casi remontando no puedo porque ya la habéis cagado mucho habéis muerto demasiado y soy muy malos soy muy malos 7-5 y eres muy malo tío de verdad los en ella aquí claro lo habéis matado lo habéis dejado matar tanto tío que se han venido arriba y se han vuelto buenos de repente que malos soy de verdad tu ratio es de 7-5 ahí está claro de 7 de verdad claro de 7 tío 1-15 tío no llegas a la ratio de 2 de verdad el tío 1-15 lo suma y sale la cromosoma que tienes tío así juegas que peinada tan horrible que peinada tan horrible y se lo vuelve a encontrar otra vez tío con rubenili macho que stress venga va demuestre una rotulopatía entera como me toque mi equipo ya hemos perdido venga demuestramelo ya de verdad es que estas jodas que desastre que fatiga estamos pasando esto esto pareciera la serie de los fans de naranjito dios mio ay dios mio f*** tío parecito el equipo que te tenga macho de verdad pero es que para que son así de buscones para que son así de buscones de verdad si te toca el equipo contrario te puede salir de la partida no, 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 no debe ser así el tag está trolleando evidentemente pero que bueno hay otro man para que para que para que habla para que habla jugaba antes con el y dios mio el video es cortito eso si a ver que hace el señor tx descanso tío ya lo vas viendo comprendes ahora hombre tu ves el equipo que tienes el equipo que tengo yo si tu lo ves no también pudecito tu equipo porque lo veis o lo veo eres mas paquete que la entrega de una passer uuuh ay si es que de verdad que parezca fácil bien hecho muy fácil mira aprende se juega así que tienes que se juega así tío no quieto ¿vale? en un garaje toma todo se lleguemos a tocar nosotros madre mía tengo aquí uy ya estuvo buena si ese estarmequículo mejor ganamos pero tiene mas suerte hoy y contra mi No, venga, esto se gana, eh. Vamos, 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 claro que se gana, tío. Se gana, es muy fácil. ¿Quién eres tú? El Ivo, coño. El Ivo, vamos a ganar, eh. Uno en la ventana, el Ivo, uno en la ventana, mátalo. Mátalo, el Ivo. De verdad, es que... Nada, no hay nadie ya en esta casa. Lo he desahuciado todo, el Ivo. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, hemos hecho que uno abandone la partida ya. No pueden. Qué buenos. Somos demasiado poderosos. ¿Qué tal? ¿Seré tú? Ah, no. El Ivo sí no es tan cómodo, eso está bien, eso está bien. ¡Toma, toma, tío! Nada, muy buena. Muy buena. Pues bueno, eso fue el video. Muy bueno, la verdad, me gustó mucho, de verdad. Cosas que pasan muy bueno el señor Tak Esponja. No solo jugando, sino esa manera de insultar a los oponentes, amigos. Brutal, brutal, brutal. Él lo aclaró, eso es un troleo. Él normalmente no es así de tóxico. Yo veo sus videos y son un espectáculo. La edición es de lo mejor. Entonces, amigos, los invito a que se suscriban al canal del señor Tak Esponja. Que vayan y le den mucho apoyo. Y si tú quieres que yo te patrocine, solo dímelo, Naranjito, por favor. Puedes ver mi video, tal, no sé qué. Y yo lo hago con todo el gusto del planeta. Muchas gracias por ver este video y nos vemos mañana. Adiós. Pues es que más paquete que una entrega de Amazon. Eso va a doler. Eso va a dejar marco. ¡Gracias!